personas así son personas de mucho cuidar es lo único que te puedo decir que subí a compartirme a disculparme con con yu y con ale por la última vez pero era algo que yo tenía que hacer es porque porque como dice chacal mentiras no ya como dicen sin mentiras esto no es apañotillo y nada que pueda vivir con una doble moral que pueda vivir con una doble moral con mentira no o ardido equivocado completamente nos vemos saludos para todos siempre la misma historia con este hombre es bien sube tira una piedra y es así se va porque ni entiende lo que yo hablo ni ni entiende de política ni entiende de filosofía ni de razonamiento ni de nada por un momento yo no te entendí y después me especificaste realmente me sorprendió tu comentario porque yo sé la personalidad que tú tienes y para mí mi hermano es la correcta pero mientras que tú estés dedicando las cosas como son que tú tengas que ir con una corriente que no es verdadera mi hermano yo no estoy de acuerdo mi hermano pero eso son decisiones pero tiene mechacal es lo que le estoy diciendo el champions son decisiones decisiones que toman la gente ahora lo que lo que te trae las decisiones tú tienes que afrontarla